Enciende en mí tu fuego, oh Dios Robando y refinando mi interior Dejando ningún rastro de mí Revelando el reflejo de ti Con tu braza encendida, purifícame En el altar de sacrificio, el holocausto seré Arde en mí, consúmeme No hay nada más que el hielo Regresado en tu encuentro malo en mí Consúmeme No apagarás tu fuego Hasta ser yo un incienso Enciende en mí tu fuego, oh Dios Robando y refinando mi interior Dejando ningún rastro de mí Revelando el reflejo de ti Con tu braza encendida, purifícame En el altar de sacrificio, el holocausto seré Arde en mí, consúmeme Consúmeme No hay nada más que el hielo Regresado en tu encuentro Arde en mí, consúmeme Regresado en mí, consúmeme No apagarás tu fuego Hasta ser yo un incienso Regresado en mí, consúmeme Permíteme adorarte Con incienso Rodearte las semisas Del orgullo Te ofendo Permíteme adorarte Con incienso Rodearte las semisas Del orgullo Te ofendo Permíteme adorarte Con incienso Rodearte las semisas Del orgullo Te ofendo Arde en mí, consúmeme Consúmeme No hay nada más que el hielo Que regresar a tu encuentro Arde en mí, consúmeme Meme No apagarás tu fuego Hasta ser yo un incienso